Suman setenta y cinco los casos positivos de coronavirus en Galápagos. El drástico incremento ocurre tras identificar una embarcación con cuarenta y ocho tripulantes portadores del virus. Autoridades trabajan en la adquisición de casi cinco mil pruebas para los pacientes. Galápagos registra un incremento de los casos de coronavirus. Así lo informó el presidente del Consejo de Gobierno de las Islas. Seguimos hablando setenta y cinco. El drástico incremento ocurre tras identificarse pacientes positivos en una embarcación ubicada entre el canal de Tabata y Valtra. Tenemos cuarenta y ocho casos de embarcación a flote. En este caso, en una sola embarcación, que es la embarcación Flora. El origen de esos contagios habría sido un tripulante de la embarcación que habría abandonado la nave el seis de abril con rumbo a Santa Cruz, luego a San Cristóbal. Y finalmente, quien habría llegado a Quito, donde presentó síntomas. Y que fue internado en el Hospital Pablo Arturo Suárez y que su prueba dio positivo. El momento exacto en que eso sucedió, nosotros hicimos la intervención con los equipos del Ministerio de Salud Pública y del Laboratorio de la VG para tomar las muestras correspondientes. Y de sesenta y ocho, sesenta y nueve tripulantes, se identificaron cuarenta y ocho como positivos. Galápagos registra hasta el momento dos víctimas mortales y cuenta con cercos epidemiológicos. Bryce sostiene que se busca adquirir la mayor cantidad de pruebas para pacientes con sospecha y síntomas leves. Tenemos cerca de unas mil doscientas, vamos a tener mil doscientas más que están llegando justamente el día de hoy, o que llegaron ya el día de hoy. Y adicionalmente llegarán hasta la próxima semana, así es que los mecanismos de provisión también nacional y del exterior están funcionando al ritmo que necesitamos alrededor de dos mil más. Actualmente hay veintidós embarcaciones con tripulantes no turistas que se encuentran en confinamiento en las islas. Informo, Marilín Jaramillo.